¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a TV UJAD, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen por el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y tendremos un programa dedicado a ellas. Se sabe que, respecto a salud y las enfermedades, las mujeres son el sexo más fuerte. Estudios pasados han demostrado que el sistema inmune de ellas es más resistente que el de nosotros. Las estadísticas muestran en los humanos, que igual que en otros mamíferos, las mujeres viven más que los hombres y pueden combatir mejor los episodios de choque, como una sepsis, una infección o un trauma. Con estos antecedentes nos queda preguntarnos, ¿por qué la mujer enferma? ¿Qué sucede con las somatizaciones? Hoy nos acompaña un gran grupo de mujeres profesionales del área de la salud para hablar sobre esta interrogante. Quédense con nosotros. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 358-1596 para cualquier duda o comentario. Quédense con nosotros. Esto es Cita Médica 35. ¿Por qué la mujer enferma? ¿Qué sucede con las somatizaciones? Cuando el cuerpo nos habla nos manda mensajes que deberíamos escuchar, pruebas y más pruebas. Muchos pacientes son derivados de un especialista a otro sin que se termine de vislumbrar nunca el origen real de su malestar. Muchas emociones que no verbalizamos hay en su vía de escape, como dolor abdominal o de cabeza, un resfriado tras otro, manchas en la piel, contracturas constantes, entre otras. Todos estos ejemplos no son casos aislados. Se calcula que en un porcentaje que varía entre un 10 y un 30 por ciento del total de las consultas que se realizan en atención primaria, no se encuentra una causa orgánica la queja del paciente. Es decir, no existe una evidencia biológica de enfermedad orgánica. Un error de peso de la medicina occidental ha sido dividir las enfermedades en físicas y mentales. Esta dicotomía nace del pensamiento de René Descartes, filósofo que estableció una tajante línea divisoria entre el cuerpo humano y la mente. La medicina occidental ha seguido este paradigma y tradicionalmente para que una enfermedad sea considerada orgánica, se ha debido comprobar algún daño en la estructura del cuerpo. En caso de no hallarse, se interpreta que la enfermedad no existe o que pertenece al campo de la salud mental. Fue al nacer el psicoanálisis cuando se señaló por primera vez la importancia de aquello que nos dice el cuerpo. Los primeros pacientes estudiados por Simon Freud fueron casos de conversión y somatización, como las pacientes histéricas que dejaban de caminar, de ver o mover alguna extremidad por un mal psíquico que no podía ser expresado hasta entonces con palabras. La somatización es el proceso por el que desarrollamos síntomas físicos recurrentes, como dolores de cabeza, náuseas y vómitos, debilidad o problemas musculares que no parecen tener una causa determinada por muchas pruebas que se realicen. Todos hemos somatizado en algún momento de nuestra vida. El problema es cuando esto nos impide mantener nuestra vida cotidiana. Si quiere conocer más al respecto, le invitamos a que se quede con nosotros hoy en Cita Médica 35, donde los expertos comparten la salud. Qué bueno que está sintonizando este subprograma, es el de cada viernes, Cita Médica 35, por su canal de televisión universitaria, Canal 35.1. Hoy, por ser, como dijeron en la cápsula, en la introducción, Día Internacional de la Mujer, tenemos una playa de personas muy bien preparadas, pero no únicamente por estar preparadas intelectualmente, sino porque son representantes femeninos que da gusto platicar con ellas. Hoy me siento muy protegido porque estoy rodeado de bellezas, no solo las que están aquí conmigo, luego vamos a tener un cambio y otras dos bellezas van a venir a tomar parte. Espero que les signifique todo lo que vamos a hablar y si tienen dudas, a los teléfonos. Me voy a permitir leer para ustedes algunos datos curriculares. Se encuentra aquí a mi izquierda la maestra Landy Vianney Limonchi Palacio. Al Saline. Perdón. Al Saline. Pero no está aquí. Al Saline Campos. Perdón, perdonen, estoy leyendo una hoja que no es. Eso le sucede a la gente de mi edad. Ya estoy viejito y me equivoco, dispensen. Pero bueno, Aline Aleida del Carmen Campos Gómez. Ella es psicóloga, doctora en psicoanálisis, investigadora y docente en psicología, directora del Centro de Estudios Integrales y Desarrollo Humano y psicoterapeuta en la práctica clínica. A mi derecha está la doctora en ciencias Victoria Eugenia Mayo Ruiz. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana. Es maestra en ciencias de la salud poblacional por la UJAD. Es doctora en educación por la Universidad Maya. También nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos y jefe del Departamento de Alimentación y Dietas del AREN. A Hospital Regional de Ante Especialidad del Niño. Mira, cómo se usan las siglas. No deben usarse las siglas, lo meten a uno en problemas. Rodolfo Nieto Padrón. Mira, hubiera leído desde cuándo, ¿verdad? Finalmente, no menos importante, mi amiga de toda la vida, la doctora Valentina Rivas Acuña, quien se ha significado por ser una estudiosa de la conducta, de la enfermedad mental, ha hecho toda una carrera. Ella es licenciada en enfermería, pero hoy tiene doctorado en enfermería y ha recibido premios de reconocimiento a su capacidad. Es profesora investigadora titular de tiempo completo, con 32 años de antigüedad en la universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e integrante del Cuerpo Académico Salud Poblacional. Amigas, bienvenidas. Este es su programa que vamos a disfrutar mucho. Leti, por favor, me acompaña la doctora Leticia Guerrero, quien es mi compañera de todos los programas y que siempre me reclama que no la presento. Por eso te dejé hasta el final. Pero bueno, qué bueno tenerles aquí, me da muchísimo gusto y sobre todo que vamos a tomar un tema bastante interesante, el por qué enferma la mujer. Y pues vamos a comenzar con usted, doctora, ¿por qué enferma la mujer? Muy bien, pues gracias, porque me invitaron a este espacio. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio de reflexión, porque finalmente, para todas las personas que nos escuchan, hablar de este tema sobre la mujer es un tema que nos ocupa a todos los que nos dedicamos a promover la salud, no nada más física, sino también mental. A lo largo de mi experiencia clínica en la psicoterapia, me he encontrado con situaciones muy fuertes, recurrentes, sobre pacientes que llegan precisamente muy angustiadas, pensando que está pasando algo en el cuerpo, que está somatizando una situación y que no hay como una mejora a este proceso que tiene. Y entonces, hoy en día, hemos estado dándonos cuenta de que efectivamente la mujer está enfermando, pero tiene un componente emocional, ¿verdad?, que es el que yo he podido confirmar a lo largo de esta experiencia, en donde tenemos que, pues, darles voz a estas mujeres que muchas veces no saben cómo expresar esto que sienten. Y que va aunado también a otras situaciones que viven en las otras áreas, ¿verdad?, de su propia persona, que puede ser precisamente lo físico, que puede ser en su alimentación, que puede ser en su estado de vida. ¿Qué hace? ¿Qué hace la mujer? Que esa es como la parte más importante. Así es. Generalmente se describe, ¿no?, a la mujer como que, pues, es estudiante o es profesionista o es ama de casa, pero yo creo que hay algo más en la mujer, no solamente estos roles, ¿no? Doctora Mayo, ¿de qué forma influye ese tipo de manifestación dentro de lo que es la parte nutricional? ¿Cómo influye esa parte en la cual se da uno cuenta de que esa persona está somatizando, pero cómo lo demuestra nutricionalmente? Ok, bueno, esto es muy importante. Igual hemos visto, y cada vez en mujeres de menos edad, ahí en el hospital tenemos la, pues, el chance de ver chicas cada vez más pequeñas, niñas, que van buscando un escape de lo que ellas sienten. No está, está muy, muy relacionado con lo que decía la maestra Aline, la cuestión emocional y buscan en los alimentos o en su estilo de alimentación un refugio, un escape o buscan llenar un hueco, un vacío que ellas tienen. ¿Cómo se va reflejando? Muchas de ellas, pues, podemos ver, por ejemplo, en la anorexia y en la bulimia, buscan un cuerpo perfecto, sienten, no estoy bien, yo quiero ser el estereotipo que promueven ahora en televisión, en redes sociales, en revistas, modelos, y empiezan ellas a castigarse y a tener una alimentación muy mala, con muchísimo déficit y a la larga, obviamente, van a enfermar. O por el otro lado, buscan ese refugio en alimentarse en exceso, cubrir cierto vacío o cierta ausencia, la falta de algo. Y, ¿qué pasa? Pues, vemos el lado opuesto de la moneda. Pequeñas, niñas y jovencitas, pues, con obesidad y sobrepeso, que a la larga también va a repercutir en otras enfermedades. Doctora Rivas, a mí me inquieta mucho en tu experiencia como maestra de enfermería, el que, indudablemente, la enfermera es nuestra compañera de los médicos de toda la vida. Yo, si de alguien que ha aprendido medicina, ha sido del personal de enfermería. La considero sumamente valiosa. Pero he dado, he observado que la inquietud de las chicas cuando llegan a la enfermería, un porcentaje alto, vienen dispuestas a rendir al máximo. Pero hay otras que como que no vienen convencidas del compromiso tan grande que significa el tratar con personas para recuperar la salud o para conservarla. ¿Cómo es tu experiencia en esto desde el punto de vista de la chica que enferma porque la carga emocional es muy grande para ellas? Sí, bueno, en la experiencia docente ahí con los estudiantes de la licenciatura en enfermería, efectivamente, yo creo que en todas las carreras ocurre lo mismo. Claro. Hay chicas que vienen muy emocionadas, ya saben que quieren estudiar enfermería. y evidentemente pues le echan muchas ganas. Sin embargo, a veces ellas traen una concepción de lo que creen, basada en sus creencias, de lo que creen que es enfermería y entonces cuando se dan cuenta que sí hay que hacer cálculos, que hay que tener comunicación, que hay que valorar, que hay que saber interpretar análisis, diagnosticar, bueno, en el diagnóstico no médico, sino en el diagnóstico de enfermería y entonces ya tienen que utilizar todas sus capacidades intelectuales, hacer un razonamiento deductivo, inductivo, etcétera y ya ven que no era tan fácil, ellos pensaban a lo mejor que era cambiar de posición a la persona, inyectarlo, lo clásico, cambiar pañales en los niños, cosas así y pues no, 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 no ocupa ella esa, tener esa, esa línea. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a continuar hablando de este tema importante, sobre todo enfocado a enfermería y pues por lo pronto nos vamos a unos promocionales, enseguida volvemos. ¿Por qué enferma la mujer? Ese es nuestro tema, tenemos un grupo de personas muy capaces para esclarecer algunas cosas, desgraciadamente el tiempo es inmisericorde, no nos va a dar tiempo de ver todo, pero ahí vamos a tratar de darles algún adelantito y a lo mejor esto es principio de una serie de programas. Leti, por favor, ¿quieres continuar? Bueno, estamos hablando acerca de cómo en enfermería se toma y cómo se observa todo este tipo de somatizaciones, sobre todo enfocado a los estudiantes, a las estudiantes. Doctora, ¿nos puede continuar platicando acerca de eso? Sí, bueno, hablábamos de eso, de las creencias que los alumnos traen para desarrollarse y prepararse para ser licenciados en enfermería. Y bueno, en ese sentido, cuando los chicos o las chicas más bien reconocen que no es lo que esperaban, pues empiezan a sufrir la carrera, empiezan a la mejora, a tener problemas académicos de aprovechamiento, cosas de ese tipo y ocurre lo que conocemos en el área de salud mental del estrés. Y entonces el estrés se manifiesta físicamente con lo que ya señalábamos en la introducción, lo que se señalaba ahí de dolores, de espalda, los dolores de cabeza, insomnio, malestares estomacales, principalmente creo que el colon es uno de los órganos que principalmente se irrita y así se llama el trastorno. ¿Trastornos menstruales también? Trastornos menstruales porque bueno, en ese sentido esperamos que todo mundo tenga un ciclo menstrual normal, pero pues ocurre que a veces se suspende y a veces y no sabemos por qué exactamente, entonces son muchas causas que pueden ocurrir simultáneamente para afectar la mente de la persona y verse reflejado a través del cuerpo. Doctora, ¿ustedes tienen en psicología algún tipo de estudio donde la mayor parte de las ausencias de las alumnas sea por problemas psicosomáticos? Sí, definitivamente, bueno, ahí en la universidad está el centro de psicología aplicada en donde se da consulta a las alumnas que finalmente vemos que presentan algunos síntomas, ¿verdad? Y bueno, y aparte de que está el espacio de psicoterapia ahí, también varios compañeros míos, colegas, somos terapeutas y entonces nosotros, que sería ese como el ofrecimiento a estas mujeres, ¿verdad? que finalmente pasan de doctor en doctor, ya fueron con el médico, ya fueron con la nutrióloga, ya fueron a enfermería, ya fueron a odontología. Es cierto, con el chamán también dice la doctora, es cierto. Van con el chamán, van hasta con el que le lee las cartas. Sí, con el chamán. Se podría decir que es una forma de llamar la atención para decir, como gritando, tengo un problema. Sí, claro. Y entonces van de un lado a otro buscando esa respuesta tal vez, ¿no? Efectivamente. Y hasta el final llegan al espacio de psicoterapia. Hasta el final. Y es ahí donde efectivamente, por eso yo insisto, que es un lugar donde la persona puede ser escuchada por ella misma, no que le escuche el terapeuta. O sea, nosotros los terapeutas no vamos a nada más estar ahí para escuchar. Lo que nos interesa es que la propia persona se escuche, escuche a su cuerpo porque el cuerpo está hablando. O sea, cuando está el síntoma, es porque te está diciendo algo tu cuerpo, el cuerpo habla. Y entonces, te está diciendo algo que tú, en ese espacio de psicoterapia, necesitas escucharte. Pareciera redundante, pero soma significa cuerpo. y si somatizando, pues está el cuerpo hablando por sí mismo. Y no es nada más esta dolencia física, porque ahí es donde todos entramos. El psiquiatra medica y entonces, cuando llega a la terapia con nosotros, me dice, es que ya fui con el psiquiatra porque yo necesitaba quitarme este dolor de migraña. Pero no es que te quites el dolor de migraña, hay algo más ahí que tienes que trabajarlo. Y entra el componente emocional. Y aparte del componente emocional, ¿cómo entra en la conservación del cuerpo, en la nutrición, por ejemplo? ¿Cómo se ve reflejada una situación de estas y que afecte la organicidad? Porque primero es síntoma, pero ahora ya hay signos. Efectivamente, así es. Entonces, bueno, ese es como, digamos, lo que más queremos que las personas de veras se den cuenta. ¿Por qué estoy enfermando? Es porque no me estoy viendo, no hay una visibilidad, de mí misma. Estoy viendo a todos, menos a mí. La mayor parte de esa psicosomatización, ¿su etiología sería basada en algún problema de violencia, por ejemplo? Probablemente, puede ser. O sea, son muchos factores. O hay historias anteriores, infantiles, incluso patrones de conducta que se repiten. Así es. Y duelen. En el caso de nutrición, anorexia sería una de las formas de manifestar algún problema de psicosomatización. Sí, la anorexia, la bulimia también, el colon irritable que hablaban hace un momento. El colon irritable. Nosotros como nutriólogos podemos estar dando las indicaciones, las dietas. Sin embargo, si no se escucha el fondo, el transforme que decía la maestra, pues vamos a seguir con miles de manejos y no va a haber una solución pues definitiva que es lo que se busca. Claro, ustedes nutriólogos también utilizan la historia clínica para poder jalar información del por qué ese comportamiento alimentario que está teniendo. Y como nutriólogos tenemos también la responsabilidad de canalizarlo pues para trabajar en conjunto, si no, no vamos a resolver el problema. Y también la situación del empastillamiento. Ah, claro. Sí, claro. Van de médico y con médicos todo cada uno le da una receta. Sí, al rato ya está. No, ya, así es que yo creo que aquí hay un tema muy importante es la, pareciera que lo decían al inicio, ¿no? Las mujeres tenemos un alto índice al dolor, a tolerar el dolor, pero el dolor emocional la sí sufre, la sí que sufre. Y entonces cuando hablamos de un trauma psíquico estamos hablando de un sufrimiento psíquico que muchas veces no se entiende porque no hay palabras para explicarlo, no hay palabras. Entonces, digo, es un tema muy importante y bueno, también al ratito que pase la compañera que es médico nos va a poder decir también todo lo que implica el hecho de que bueno, cuando se suicidan ¿qué sucede en el organismo? ¿qué pasa? Son sufrimientos callados. Sí. Y sobre todo que está el índice muy fuerte de suicidios, muy alto, de violencia y suicidios hoy en día. Es sumamente abigarrado hablar de suicidio en un tiempo tan cortito que nos llevaría a un programa aparte pero es fundamental ponerlo sobre la mesa. Es un riesgo al que tenemos como profesionales ante estas injusticias. Bueno, anorexia es una forma anorexia es una forma de suicidio lento. Es autoagresión. La depresión. La depresión. La depresión también es un tema muy importante que es la enfermedad del siglo XXI. ¿Y la bulimia? Gente que está comiendo de todo lo que puede porque supone que se lo merece y en realidad lo que necesita es aprecio, afecto, valoración. Reconocimiento. Reconocimiento. Sí, aquí la clave yo creo también es que la persona aprenda lo valioso que somos cada uno porque somos seres únicos y entonces aquí pues en la terapia también se trabaja aceptarse como eres y eso es algo muy importante. Esa es la clave de todo para poder seguir, o sea, yo soy obesa y bueno, tengo que aceptarlo o tengo que tomar acción para recuperar el peso que yo debo de tener, etcétera y entonces, pero me acepto, tengo que mostrar aceptación y conocerme sobre cuáles son mis áreas de oportunidad, mis debilidades, mis limitaciones, etcétera, para que yo pueda salir adelante. Entonces, a veces eso es inconsciente, o sea, no lo hacemos consciente y por eso necesitamos la ayuda. Entonces, hay ejercicios en el área de psicología, hay bastante de este, en el área de salud mental en general, bastante de esto que nos ayuda a poder hacer consciente lo inconsciente. ¿Cuál sería un ejercicio, por ejemplo? Pues un ejercicio de autoconcepto justamente es, bueno, yo con mis alumnos, por ejemplo, les digo, a ver, escríbanse y ese es un ejercicio muy sencillo, les digo, escríbanse y les digo la instrucción, escriban en cinco líneas quiénes son ustedes y entonces, hay quienes escriben menos de cinco líneas, digo, cinco líneas no es mucho, no cinco líneas de un cuaderno tamaño carta, cosas así, sin embargo, hay quienes no escriben mucho y eso ya dice algo y hay quienes se pasan de líneas y eso también dice algo, o sea, en el área de salud mental se interpreta todo. Bueno, y en el área, lo que digas o hagas será usado en tu contra. En el área de la nutrición, si estamos viendo que hay defectos en cualquiera de los extremos, ¿cómo puede el licenciado en nutrición orientar si no tiene una previa valoración laboral o psicológica o médica? ¿Cómo se orientan ustedes hacia esta posibilidad cuando estás, como dijiste, dando dietas, dando instrucción, enseñándole a comer, enseñándole cómo preparar los alimentos y no se obtienen resultados? Pero bueno, mencionaba algo muy importante la doctora Leti, nosotros hacemos la historia clínica también desde el punto de vista de nutrición y también tenemos un entrenamiento durante nuestra carrera para manejar la parte psicológica con referencia a la nutrición. Al detectar nosotros algún pequeño indicio de que hay esta posibilidad de que sea una somatización o haya un problema pues de fondo, nosotros no continuamos sino que pedimos el auxilio de los psicólogos, nosotros no podemos resolver eso solo y ayudamos mucho al enviarlos allá a que nuestro paciente o la persona que estemos nosotros tratando empiece con la cuestión de aceptación que decía la doctora Vale. Exacto. Ok, si estoy obesa voy a tomar cartas en el asunto pero yo hasta donde puedo no voy a obtener el cuerpo de X persona mi complexión es tal yo soy tal así me amo hago lo que puedo por mi salud pero siempre teniendo eso muy claro. Es un punto clave de todo amor propio Exacto. ¿Cómo puede dar amor el que no se ama a sí mismo? Así es. ¿Cómo puede ser y esa era la pregunta para la doctora ¿cómo puede atenderse a un paciente que está necesitando valoración, atención, preocupación cuando yo mismo estoy fuera de control? Sí, es correcto todo eso lo trabajamos nosotros con los estudiantes entonces porque damos educación para la salud entonces a ver vas a dar educación para la salud y vas a enseñar a tomar agua y tú traes un jugo traes una coca perdón un refresco un refresco negro un refresco negro etcétera pues entonces no estamos no somos congruentes de lo que decimos con lo que hacemos y entonces cosas de ese tipo es lo que se trabaja ya y hablando de lo que no concluí del autoconocimiento una parte es lo que yo digo que soy pero otra parte es lo que dicen los demás que soy Muy bien bueno pues le damos muchísimas gracias por estar con nosotros la doctora Mayo la doctora Rivas al doctor Eduardo gracias por estar con nosotros y pues vamos a tener los siguientes dos bloques con igual dos grandes profesionales y por lo tanto nos vamos ahora a promocional estimados amigos me toca a mí sustituir a un señorón que ha estado aquí con nosotros el doctor Eduardo López López para poder pues seguir hablando sobre el tema hoy precisamente acerca del pues el tema de la mujer por qué se nos enferma por qué tenemos problemas a veces en que hay mucha jaqueca muchas dolencias muchas cosas que estamos ventilando el tema para esto pues tengo la dicha de presentarles a la doctora Carla del Socorro Celorio Méndez médico cirujano egresada de nuestra alma mater un posgrado en especialidad en seguridad y higiene industrial y está por la Universidad del Valle y maestría en ciencias de la salud pública y actualmente doctorante en salud pública y gestión sanitaria por el Instituto de Estudios Superiores de Tuxlau-Tierres instructora certificada en emergencias Care and Safety Institute por la American College of Emerging Physicians esto quiero decirles también ella me tocó la dicha de que en su examen profesional pues estar ahí en los simuladores y además es una pues alumna del Colegio de Técnicos en Urgencias Médicas Básicas de Cruz Roja organizado ella cuatro congresos internacionales y en diversos poros de investigación se ha estado muy entretenida y actualmente elabora en actividades de Cruz Roja Mexicana en la Secretaría de Salud y otros aquí en la UJAD y por el otro lado pues también una extraordinaria y bellísima amiga la maestra pues ahora sí pues ella Landy Vianney Limonchi Palacio la cual pues ella es odontóloga y pues con su especialista en ortodoncia y una de nuestras profesoras investigadoras dentro de nuestra división académica de ciencia de la salud bienvenidas un gran placer tenerles por aquí y este pues estamos abordando el tema y también pues me doy yo también la bienvenida este bueno pues es un tema bastante interesante que hemos estado conversando en estos últimos minutos y pues queríamos saber sobre el punto de vista médico cómo es factible poder detectar esa somatización en el caso de medicina muy buenas tardes antes que todo agradezco el espacio televisivo que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco nos presta bueno hablar de por qué se enferma la mujer y esencialmente de la somatización el área médica pero las ciencias de la salud jugamos un papel muy importante el hecho de que hablemos de somatización estudiando un paciente y viendo que a lo mejor la sintomatología no se relaciona a una clínica nosotros esperando encontrar un diagnóstico no significa que nuestros pacientes no tengan una enfermedad finalmente la mente y a nivel fisiológico estamos conectados entonces tenemos que buscar la causa de qué es lo que está quejando a nuestros pacientes y por qué ellos están manifestando esa dolencia principalmente las mujeres la somatización es algo que afecta principalmente a nueve de cada diez mujeres y que es importante que nosotros podamos también clasificarla ya sea una somatización aguda o una somatización crónica que regularmente es aquella que pasa de un periodo de seis meses y la cual se vuelve preocupante porque estudios han registrado que pacientes que han sufrido de una somatización crónica incluso han llegado a desarrollar padecimientos como el cáncer enfermedades crónico degenerativas sin el hecho de tener una relación estrecha con el antecedente heredofamiliar o bien antecedentes previos de ese paciente lo que comenta me recuerda en algunas ocasiones haber recibido mujeres en mi consulta y muchas de ellas vienen con problemas de lumbalgia o con problemas de cervicalgia o sea dolor de cuello dolor de espalda baja y cuando uno le pregunta ¿trae usted algún problema familiar y emocional? Exacto o sea se sueltan llorando así es y cuando salen del consultorio salen ya tranquilas sin dolor ¿por qué? porque ya lo externaron porque ya lo platicaron pero muchas veces esa es la manifestación es solamente darle tantita abierta la ventana para que entonces ellos puedan soltar eso y salen felices de la vida y desde el punto de vista de odontología ¿qué se encuentra doctora Landy? Mire en el área odontológica pues las mujeres llegan con muchos problemas dentales si bien las mujeres son las que más acuden a la consulta por ahí hay un dicho que dicen que las mujeres son las que tienen más problemas dentales porque son las que más llegan al consultorio dental es que son las más valientes además que también el área psicológica en esta en esta especialidad a nadie le gusta ir al dentista es una gran verdad pero pues tienen resistencia los problemas por los que ellas llegan realmente ponernos a pensar de que el área donde nosotros trabajamos es totalmente sensitiva trabajamos en órganos dentarios tan llenos de nervios músculos que también son inervados y finalmente el área también repercute en la mujer y sobre todo si hablamos de el estrés que les provoca sentirse mal empiezan a bruxar hay un apretamiento hay rechinamiento en los órganos dentarios que finalmente ahí si van a tener problemas de desgaste en los órganos dentarios es lo que le llaman bruxismo bruxismo si empiezan a bruxar sobre todo cuando no están sacando el problema ustedes nos comentaba ahorita que llegan les da abre la puerta y se sueltan pero en algunos casos no es así y están con la tensión y eso provoca que ellos estén ellas estén apretándonos hay continuidad de eso y hay daño a nivel dental si a nivel dental ahí si les puede provocar un daño y a nivel muscular pues dolor de los músculos de la masticación sobre todo aquí en la articulación en la articulación se somatiza finalmente y se ejerce una presión si les duele el rostro se tocan su cara y si les va a doler hay algo muy interesante en el tema las diferencias la diferencia entre los varones la diferencia entre las mujeres se supone que hay un mayor peso en el lóbulo superior en el lóbulo perdón anterior cerebral del lado derecho en los hombres y en la mujer es un poquito menos pesado pero también se ha visto que pues allá en el lóbulo que tiene desarrollado la mujer del lado izquierdo está la sensibilidad está el detalle está aquello emocional totalmente vamos a decirle el carisma que caracteriza mucho a toda mujer en cambio el lado frío el lado opaco el lado así vamos a hacerlo a como queda y todo pues está en el hombre lo rudo y en cambio aquella finura en la mujer esto es lo que marca en cierto modo actitudes sí claro de hecho nosotros cuando llegan las personas a la consulta llegan con un síntoma y el síntoma es precisamente es un dolor intenso de dolor de migraña ¿verdad? el dolor viene a ser básicamente el síntoma principal en todas en todas las y llegan así es el motivo de consulta es el síntoma que se está presentando pero en la medida en que uno efectivamente como tú hace ratito comentabas la persona empieza a expresar y habla de su historia familiar ¿qué sucede ahí? porque ¿cuáles fueron los antecedentes de ese síntoma? cuando tú empiezas a indagar ¿qué pasa? háblame de ese síntoma háblame de eso que te duele y empiezas precisamente a identificar esos antecedentes de la problemática claro que te das cuenta que si hay un componente de familia que moviliza ese síntoma es decir las funciones parentales movilizan los síntomas en las personas entonces es un elemento importante como el entorno de la familia también es recurrente y claro que es detonante y podríamos hablar señores maridos por favor hoy que es el día internacional de la mujer por favor hombre pongan sus barbas a remojar porque pues somos causa muchas ocasiones somos causa de muchas de las patologías femeninas las enfermedades de la mujer sí hay muchos elementos finalmente hay un tema que también no quiero comentarlo pero yo sé que puede haber otro espacio para esto de esta manera interdisciplinaria porque es muy fuerte el índice de cáncer de mama y de cáncer cervicuterino en las mujeres y hay un estudio que queremos realizar precisamente con alumnas de psicología el dispositivo emocional en el cáncer de mama nos están llamando y nos están preguntando un estudiante de neuroanatomía precisamente de que cuenta con un familiar que tiene problemas de somatización sin embargo está en una etapa como de negación no querer aceptar lo que está pasando que se hace en estos casos doctora bueno el elemento fundamental en el tratamiento de un paciente con somatización regularmente es la terapia es lo selectivo lo que nosotros como médico tenemos que enfrentar es justamente hacer ese diagnóstico en base a las características generales de nuestro paciente para saber en qué momento se sale de nuestro alcance como médico y entonces tenemos que apoyarnos de otra área de ciencia de la salud como en este caso es la psicología hablando de somatización algo importante también porque decíamos que va a afectar a 9 de cada 10 mujeres cuál es el rol que la mujer está jugando hoy en día porque la mujer de hoy es multifacética es aquella mujer que trabaja que tiene familia que estudia y que aparte de eso se da el tiempo de otras cosas de ese círculo social del deporte entonces a veces por cumplir con tareas a lo mejor de la casa de nuestro trabajo de los compromisos de superación académica dejamos atrás el hecho del medicamento que me tenía que tomar la vitamina mi buena alimentación mis horas de sueño por tratar de cumplir con otras responsabilidades y entonces es donde viene esa parte de mi dolencia de lo que yo estoy empezando a somatizar ¿qué debemos de entender sobre todo aquellos que estamos en casa y que no estamos relacionados al área de ciencias de la salud que un síntoma es algo que nuestro paciente nos va a referir pero que médicamente no lo podemos medir comprobar o comprobar solo es a través de lo que nuestro paciente nos refiere entonces ¿dónde jugamos nosotros ese papel en el área de la salud? identificar un signo que no se relaciona al padecimiento actual o que no tiene concordancia y sobre todo si ya lleva muchas semanas o meses incluso de estar instaurado y que la mayoría de las veces incluso bajo medicación no se ve ¿con qué frecuencia se presenta esto en odontología? muy muy frecuente si es pero realmente la persona como ya lo hemos comentado no acepta que el problema está somatizado entonces y yo creo que la constante es no aceptar que la ayuda es psicológica bueno pues vamos a continuar con usted vamos a hablar más acerca de qué es lo que sucede en odontología pero por mientras nos vamos a ir a unos promocionales estamos de nuevo aquí amigos fíjense bien doña Mari esto va dedicado a usted su dolor de muelas es su marido por favor vea eso pero va Landy me gustaría que me dijeras ¿cómo vamos ahí en ese aspecto en cuanto a la somatización en cuanto a la en cuanto a la este las situaciones de demasiado estrés o demasiado conflicto en la familia en el trabajo con respecto a esos dolores esas molestias bueno este vamos a recomendar a doña Mari para que consulte bien hay que hacer bien bueno a lo mejor si hay una caries hay que hacer bien el diagnóstico de doña Mari pero pues también sería oportuno que ahondar un poco más en su historia claro de doña Mari que además del esposo que otros problemas puede tener que ella está canalizando su dolor en la cavidad bucal entonces bueno nos habíamos quedado en que con qué frecuencia habían pacientes entonces los pacientes en odontología si llegan pero pues ellos llegan claramente pensando que su problema es dental y no es este y no es este psicológico no es somatizado lo que ellos están sintiendo entonces aquí este es muy difícil que ellos crean que lo que tienen no es dolor que su articulación este o que sus músculos están doliendo o están molestando o están sintiendo molestia porque están pasando por una crisis de estrés entonces si es importante hacer conciencia en ellos de que se tendrían que visitar a una persona experta y en este caso un psicoterapeuta que pudiera orientarlos y si verdaderamente fuera un problema dental pues también atenderlo así es bueno hemos estado muchas veces en urgencias y de pronto nos aparece una mujercita con problemas de mucho dolor o más bien desmayada en la cual tetanizada o sea toda y esa o pretendiendo tener una crisis convulsiva así pero bueno finalmente se detecta que es una crisis conversiva me gustaría que nos diera el concepto de crisis conversiva y que es que hay detrás de todo eso muy bien bueno desde el trabajo que yo realizo que es básicamente desde el enfoque psicoanalítico como bien en la cápsula decían verdad el padre del psicoanálisis Freud fue el que precisamente planteó toda esta situación de mujeres histéricas que estaban viviendo un problema verdad pero que tenía un componente emocional y no nada más físico verdad si nos metemos a estudiar y analizar las crisis conversivas tenemos que irnos a nuestros primeros objetos de amor que son nuestras figuras papá y mamá las relaciones objetales son sumamente importantes en la vida y en la estructura de personalidad de todo ser humano la SIC está determinada por estos primeros momentos de impronta que vivimos desde que nacemos y entonces estas crisis conversivas tienen que ver con algo que está latente y que no fue estudiado trabajado o atendido a tiempo y está pasando algo en esa persona es decir está reaccionando ante una situación de dolor y tenemos que recomendarle pues un tratamiento un tratamiento un tratamiento para nosotros en psicoterapia psicoanalítica es de larga duración no es un tratamiento que en muchos casos se puede hacer cognitivo conductual en donde voy a cambiar verdad esta conducta y ya el trabajo con personas que presentan estas reacciones es de larga duración porque trabajamos con toda su historia de vida que sucedió en ese allá y entonces de la vida no es el aquí y el ahora es algo más pasó en ti que te está lastimando que te está doliendo y que también está ya rebasando tu estado físico entonces tenemos que trabajarlo en un espacio de psicoanalisis desde niños yo creo que es donde pudiera gestarse toda una serie de complicaciones que se van a manifestar ya en otra en otra edad ¿no? totalmente y bueno la mujer es mucho más sensible es mucho más receptiva muchas veces este me miró feo sentí que me habló golpeado y bueno no si te hablaron normal no no pero es que no viste la manera de que me la mirada que me estaba muy pesada su mirada entonces como que es un poco también esto fuera de contexto ¿verdad? totalmente y es entender qué pasó con mis figuras parentales el hablar de papá y mamá en un espacio de psicoterapia no es muy fácil es difícil de acuerdo a cómo se vivió esa historia pero nos vamos hasta el allá y entonces no nos podemos quedar en el aquí y en el ahora entonces ahí es donde se da la recomendación de un tratamiento profundo ¿verdad? en donde trabajamos con esa parte inconsciente que no se ve el inconsciente realmente es no le podemos dar un nombre como tal pero está precisamente en una parte de nuestra SIC en donde tiene que salir de alguna manera y entonces hablamos de mecanismos de defensa que se expresan y que nos ayudan a protegernos ¿para qué? para que no nos vayamos hasta la locura ¿por qué? porque los cuerdos estamos en un hilito o sea cualquiera de nosotros puede enloquecer entonces la crisis conversiva sería una forma de defensa un mecanismo de defensa ¿es una manera? de protegernos algo nos está diciendo ¿en urgencias cómo podemos detectar en un momento dado hacer la diferencia de que no es algo real hacer una crisis conversiva? bueno el paciente con crisis conversiva tiene características específicas aquí también sería importante evaluar el antecedente previo de ese paciente en diversas ocasiones me tocó estar presente en la crisis conversiva de la misma paciente y otro dato importante es que la mayoría de los pacientes que llegaba con estas características eran mujeres tenemos que hacer una gran historia clínica una evaluación no podemos decir tampoco de primera intención que es una crisis conversiva o que el paciente está somatizando el hecho de decir que el paciente está somatizando tiene una crisis conversiva no significa que el paciente no tenga algo tenemos que buscar la causa pero la mayoría de las causas están relacionadas a cuestiones de tipo emocional o psicológica casi siempre llegan así acompañados ya sea del esposo o de algún familiar donde es que nos acabamos de pelear o nos acabamos de discutir o alguna cosa entonces ya uno puede empezar a pensar un poquito de que a lo mejor se trate de una crisis conversiva no si finalmente el cuerpo va a responder a lo que nuestra mente nos está señalando no entonces es un mecanismo de defensa pudiera ser un mecanismo de defensa o también podría ser una forma de que el cuerpo exprese algún tipo de necesidad o dolencia claro quizás poniendo en la mesa de que hoy la violencia en las mujeres ha estado a la alza es increíble lo que se está se ha tenido que legislar ya para precisamente tratar de bajar la incidencia de casos de violencia hacia la mujer bueno el grito actual es de que no me felicites como mujer simplemente trátame bien y respétame o sea hay anuncios que ya dice así no me violentes no me violes no me trates mal respétame más que felicitarme ¿verdad? sí porque es una ambivalencia claro claro ahora lo que también invitamos a las mujeres es precisamente a que hagan un alto ¿verdad? que haya ese espacio de reflexión y que pueda la misma mujer reconocer qué está pasando con ella o sea nadie más puede decirte qué está pasando sino tú misma tu mujer tienes que que darte cuenta de que en qué posición estás en dónde estás porque muchas veces la mujer también se victimiza o sea a veces estos roles que comentaba la doctora Carla en donde estamos haciendo tantas cosas muchas veces nos olvidamos de veras de nosotras a mí algo que yo siempre comento con los alumnos me llama mucho la atención si tú vas a una casa y eres invitada para una reunión observa a la dueña de la casa ella es la que hizo la comida en ese banquete es la última que se sienta y nadie le sirve es correcto la mayor parte de las veces a qué horas ella se sienta a comer y ves que llegan muchos muchos invitados a esa casa y en qué momento ella se sienta a que le sirva observa si ella es la que sirve a toda la familia al esposo a los hijos a las nueras a los nietos todos tienen que comer en esa mesa y a qué horas va a comer ella porque tuvo horas de haber hecho ese guiso o sea mucho tiempo y todos se van y a qué horas comió ella es decir este rol que le ponen a la mujer de que tiene que ser la que esté en todo ¿no? así es ¿qué pasa? entonces ¿por qué enferma la mujer? se tiene que preguntar la misma mujer ¿qué está pasando con ella misma? ¿por qué se pone en ese lugar? ¿qué ganancias secundarias está encontrando ahí? se establecen usos y costumbres no, no primero que coman todos y después yo como o después me siento yo no se preocupen yo al final me quedo o sea hay esa circunstancia yo creo que también la victimización socialmente claro es cultural también así es y yo creo que habría que descartar también aparte de la violencia bueno que hoy hay una gran apertura hoy nuestras damas tienen a dónde ir a denunciar y a dónde ir afortunadamente afortunadamente doctora pues algo que decir porque ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo tan rápido tan rápido así es esto nos quedamos con bien muchas agradecer agradecer nuevamente la invitación al doctor este Herrero a la doctora Leti al doctor Eduardo por esta invitación y pues con gusto aquí estamos bueno y doctora Carlita igualmente agradecer el espacio que se nos ha brindado para hablar acerca de la somatización y como recomendación a todas aquellas mujeres que nos están escuchando yo creo que el empoderamiento y el desapego tienen que ir entre nosotras así es para poder soltar doctora definitivamente yo les agradezco este espacio es un regalo para todas las mujeres el hecho de poder hablar precisamente de por qué enferma la mujer y que además queremos que efectivamente se empiece a hacer algo al respecto bueno pues agradecemos muchísimo a todas ustedes que hayan estado y nos vamos a ver el próximo viernes no se despeguen de Cita Médica 35 gracias no se despeguen CC por Antarctica Films Argentina